Tu siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tu siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tu me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tu me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupa de mi, que me está queriendo a mi De la que jamás se ocupa de mi, que me está queriendo a mi Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Pretenciosa, creída y además ridícula Tus sueñas con amores de esos de la televisión Tus sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Tú sabes que eres mala ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.